¿Sabías qué? Markflix es el canal número uno de las mejores series, y por ello creamos una aplicación para ti, con Markflix te olvidas de estar pagando mensualidades de hasta 20 dólares, olvídate de estar viendo miles de anuncios mientras miras tus series favoritas, descarga nuestra aplicación y disfruta de tus series, sin interrupciones, sin anuncios, y en alta calidad, te dejamos el link en la descripción. ¿Conmigo? ¿Yo? Sí. ¿No? Sí. Bueno, pero si no fuimos ni tú ni yo, entonces, ¿quién fue? Ahí están, ya los vi, señor investigador. Pues no se hable más, hay que aprenderles en el acto. Uy, no, no, en el acto no hay mucho que aprenderle a mi marido. No, 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 pero patroncito, esto, lo nuestro, lo nuestro no puede ser. Te juro que estaremos siempre juntos. Seremos como el agua y el aceite. No, no, patroncito, el agua y el aceite no se mezclan. ¿Estás segura? Sí. ¿Y entonces cómo hacen las ensaladas? Ay, pues con aceite y vinagre. ¿Y estos sí se mezclan? Si los bate bien fuerte con un tenedor durante un buen rato, sí, pero luego el vinagre otra vez se va a sentar. ¿Se va a sentar? Sí. ¿A dónde? Es por aquí, señor. Creo que el cuarto está para allá. Sí, no, no, yo, bueno, no, sí, sí, está para allá. ¡Sí, los quería agarrar! Mi vida, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pensabas? Que nunca me iba a enterar de tus escapaditas, este hotelucho con tus golpes. Ay, mi amor, pero si ella es solo una cliente mía. Ah, o sea que además le cobras. No, mi amor, ¿cómo crees que...? Claro, solo por dinero me explico que te metas con esta bruja. ¿Bruja? Ahora resulta que las chancludas le vienen a zapatear a la de tacones, ¿no? Oiga, no le digas, ¿sí? Ni me hables, virja de escala. No, mamacita, no, mamacita. Y todo esto se bate con dos huevos. ¿Y no es más fácil batirlo con las manos? ¿Así? Perdón, es que la verdad te veo y no puedo pensar en otra cosa. ¡Ay! ¡Ay! Ha de ser la atmósfera tan intensa de este lugar. ¡Sanfaje! ¡Me lastimas! ¡Ay, no, de los pelos no! ¡De los pelos no! No, pues sí, sí está bastante intensa la atmósfera. ¿Por qué no me das un beso? Si me dices que sí, seré el hombre más afortunado. ¡Ya las dos! ¡Por favor, esténse las dos! Bueno, el segundo hombre más afortunado. Pero usted está casado. ¿Piensa en su mujer? No, no me friegues. Si pienso en mi mujer, hasta se me baja el ánimo. Al contrario, lo que quiero es olvidarme de ella. Estoy harto de oír sus gritos todo el día. ¡Bestia, me las vas a pagar! ¡Hasta parece que todavía la oigo! Sí, sí, creo que hasta yo también. Vamos, María. No nos neguemos la felicidad que merecemos. No, 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 esto no está bien. No puedo enredarme con un hombre casado. No me digas que no te gustaría estar conmigo. No, pues es que... Por un lado sí me gustaría hacerlo, pero por el otro... No, por donde tú digas. Yo soy un caballero. No. No, patrocito. Esto no puede ser. No, mientras... Mientras usted esté casado. María. María. Te he estado esperando. Tengo algo que decirte. Es muy difícil para mí, así que... Así que lo tuve que escribir. Fe... 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 Es que no le entiendo a mi letra, perdón. A ver, animal. Federica, quiero pedirte el divorcio. Ahí está. Ah, ok, ok. Federica, quiero pedirte el divorcio. ¿Qué? ¿El divorcio? ¿Estás hablando en serio? Sí. Nuestro matrimonio no funciona. No, no, padre. No nos puedes dejar así. Por favor. Prometo que voy a ser como las otras niñas y voy a usar peluche. Pero no te vayas. Hija mía. No te preocupes. Yo no me voy a ir. ¿De verdad? Sí, de verdad. Los que se van a la calle son ustedes junto con su madre. Mario Everardo, Ludoviquito. Papá y mamá se van a separar. ¿Y? Que hay que hacer algo. Una separación no deja nada bueno. ¿Qué no deja nada bueno? Ay, baby, pregúntale a Victoria Rufo. Se separó de Eugenio Derbez y ya está, es primera dama de Pachuca. Ay, baby, ¿por qué no eres una niña normal? Está bien. He perdido la batalla. Los voy a firmar. Pero pronto escucharán de mí. Pero... Patroncito. María. Espero no haberlo metido en muchos problemas. De ninguna manera, María. Nosotros tenemos derecho a la felicidad. Y bueno, ahora que mi esposa me firmó el divorcio y ya no soy un hombre casado, es tú y yo. Tú y yo. No, no, señor. Yo no podría. Baby, ¿y ahora por qué? Primero hay que casarnos. Ah, qué lache. Meh. Pues casémonos. ¿Me permiten? Sí, por supuesto. Un poco más esponjado. Ay, qué emoción. ¿Qué hace aquí? Aquí hace frío. Aunque seguramente a partir de mañana te vas a levantar de mi cama muy calientita todos los días. ¡Basta! ¿Qué? Nombre con G, nombre con G. Felipe. No. ¡Basta! No voy a caer en tus jueguitos. Vine en son de paz. Tan solo a traerte un regalo. Bárbara, entonces me lo chivo a la mesa de regalos. ¡No! No. Es que... me gustaría que ella lo abriera ahora. Es un regalo que traje para que lo uses en la ceremonia. Ay, a ver, pues. En cuanto abra la caja, cabún de carnosa pasará a ser carnitas. No, no puedo. Usted, usa esto. Disculpen, es que ya es tarde. Pues váyanse ustedes a la iglesia en lo que yo abro estos, ¿sí? Sí, permiso. Es que... Ay, está muy, muy, muy duro. No puedo. A ver, a ver. Trae acá. Ajá. ¿Mimi? ¡Viva la Octavia! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Al fin solos, casados como tú querías. ¿Y ahora sí? ¿Preu, preu? Sí, sí, lo único. Hazme tuya. ¿Y ahora quién? Dispénsenme, dispénsenme, pero les recuerdo que estas horas ya no pueden clavar. ¿Qué? ¿Qué? Sí, no pueden clavar, ni martillar, ni nada. Esas actividades solo se realizan en las mañanas de once a una por el escandalazo. Hay que tener un poco de consideración con los vecinos. ¡Ay, vecinos! ¡Que se vayan al diablo los vecinos! Ay, pero ¿por qué, mi amor? Si a ti te gusta mucho ese programa. Además, ¿eres cuate del productor? A ver, espérame, córtale, cabina, córtale, por favor. Córtale. ¿Qué es este? ¿Es pariente tuyo? Usted es muy bien, ¿eh? Usted es muy bien. Soy el floor manager de esa telenovela. Espéreme, 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 señor. Están avisando que la telenovela ha tenido muy buen rating. ¿Y? Pues hay que alargarla. Es lo que quiero, pero no me deja concentrar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cabina? ¿Qué pasó? Dime... Ah, espéreme, espéreme. Me dicen que ahora a usted la van a acusar injustamente de asesinato. ¿Otra vez? Y vamos con la escena en la que entran los policías y se la llevan a la cárcel. ¡No! Corriendo y grabando escena en la que se la llevan a la cárcel. ¡No me toquen el velo! ¡Se me está cayendo! ¡No se la lleven! ¡No se la llevan! ¡Es mi luna de miel! ¡Déjenme un ratito con ella solas! ¡AUSELA! ¡La luna de miel! ¡Déjenme un ratito con ella solas! ¡Déjenme un ratito con ella solas! ¡Déjenme con la abuelita! ¡Déjenme con la abuelita! Déjenme, déjenme con ellas solas, aunque sea un ratito Déjenme con ellas ¡Ah! 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 ¡Está al lado! ¡Está al lado! ¿Qué pasa o qué? ¿Qué? ¿Que estabas hablando dormido? ¿Con quién soñabas, infeliz? ¿Qué haces aquí? ¿No que estabas muerta? ¿Qué? ¿Fuiste capaz de matarme en tu sueño con tal de revolcarte con otra? ¿Qué? ¿Asesino matón? Pues, ¿sabes qué? Gózalo, porque solo en tus sueños alguien se atrevería a tener una aventura contigo Pues, pues, no me importa que solo sea un sueño Quiero que sepas que aunque para ti solo sea la muchacha que limpia los pisos, yo la amo Para mí es mucho más que una cara bonita, más que una simple muchacha que hace el aseo Para mí es el amor de mi vida Vaya, hasta que se dio cuenta de todo esto Lástima que no sea mi tipo No, no, yo hablaba de otra muchacha que limpia Ajá, ajá, sí, eso dicen todos No, de verdad, doña Chela, de verdad, yo no la amo Usted no es el amor de mi vida Pa, yo pensé que ya habías caído muy bajo con mi mamá Pero ahora sí te volaste la barda No, no, espera, hijo, espera No es lo que tú crees Yo no amo a doña Chela Y sí, sí, caí bajo con tu mamá Digo que sí caí bajo con tu mamá Pero no es lo que tú crees ¡Hijo! 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 ¡Hijo!